Ahora vamos a cocinar pitos salvadoreños Si gente, esto aunque no me lo crean se llama así, se llama pito Así le decimos acá en El Salvador, esto se come Quiero contarles de que cuando yo cociné esto por primera vez hace como 6 años o 5 años Fue mi primer video viral y muchos de ustedes me alburearon Hay que sacarle lo blanco de adentro al pito No gente, no lo estoy albureando, es la realidad El pito salvadoreño tiene esto aquí adentro que es blanco y hay que sacárselo O sea le sacamos lo blanco de adentro al pito Porque dicen de que si le dejamos esto adentro y nos lo comemos nos va a dar mucho sueño Bueno yo no sé, así dicen Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los demás y pasamos a hervirlo Vamos a hervir nuestro pito hasta que sientan que el pito está blando O sea blandito Y luego de que ya se ablandaron lo ponemos a cocer junto con nuestros frijoles Y les tiene que quedar así Ustedes se pueden comer los pitos con frijoles o se pueden comer el pito con huevos ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto, voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera nos los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? ¡Mamá! ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Hola Junior! ¿Querés un cigarrito? ¡No! Mi mamá me ha dicho que eso es malo ¡No hombre! Uno es ninguno ¡Te dije que no! Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes niños, si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida ¡Muy bien Junior! Cada vez que te corregí, valió la pena ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo Junior que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita, su pelito, sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño, es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? ¡Al fin llegamos amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! Ya me voy a bañar yo amor Solo voy a hacer del dos al monte Está bien amor, aquí te espero Lo que mi esposa no sabe es que yo traje esta culebra falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa ¡Uy! ¡Qué helada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre ¡Amor! ¡Mirá una culebra! ¡Ay no! ¡Se cagó del miedo! ¡Amor! ¡A comer! ¿Qué le pasa a la nariz? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar ¡Ey Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso Junior? Lo único que tienes que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle pues ¡Ey! ¡Tienes que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Tengo sed y ya no hay agua Más que aquí no hay agua potable Voy a tomar agua del río ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Ah! ¡Aguita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo Junior! Más que ya tenías agua para llevar ¡Estoy en Argentina! Tengo que visitar a alguien ¡Listo! ¡Llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy! ¿Quién es? ¿Otra vez tú? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No hombre! ¡Ya vine! ¡Uy! ¡Qué espectacular estuvo! ¡Ay sí! ¡Muy lindo! ¡Me encantó! ¿Y eso? ¡Junior! ¿Qué haces aquí? Con razón papá te desapareces una semana y decís que haces un invento ¡Está verdad! ¡Junior! ¡Junior! Toma mira anda a comprarte un caramelo ¡No! ¡El dinero no va a solventarse! ¡Meranca la rocina que acabo de ver! ¡Y vos ya sabías de esto! ¿Verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¡Aló mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? ¡Listo! Ya terminé mi árbol navideño hecho de coca y yo también ya terminé el mío hecho de llantas porque como soy mecánico hay que reciclar ¿Y esto que no han visto mi árbol de Navidad? ¡Inspirado en Change! ¿Y eso que no han visto el mío? Poco presupuesto y mucha creatividad ¡Y no han lavado tu ropa! ¡Junior! Si aquí sobra la creatividad lo que falta es trabajar cuando Alfreda anda en sus días ¡Ay no! Siento que me bajó ¡Ay no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme ¡Ah! Fue un sueño Larín ¡Mira cómo tenés ese chiquero! Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército mamá ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡A lavar el carro! ¡Listo mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo y con giro 360 ¿Qué? Papá pero mi cama también se ha arruinado no me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Mamá ¿Y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo Aquí está mamá ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿A hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah pues voy a lavar los trastes Ya lo lavé Ya lo limpié Ya la doblé Bueno como no hay nada que hacer voy a jugar play No si por vos fuera todo el día pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá si me estás diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busques qué hacer? Ah pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Me voy a robar este tele Jesús te está viendo Bueno voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador Jesús te está viendo ¿Y de dónde vendrá esa voz? Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos Jesús te está viendo Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sola que estás diciendo eso? Sí ¿Y cómo te llamás? Natalia ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? Ah al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu ¿Cuál pilbu? Jesús ¡Ataca! Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido en la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo Cheilón Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larry Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que como en el siguiente video como jugaban los niños antes voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah pero ahora Hey juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve es mejor Free Fire Vaya niño le voy a revisar la tarea del volcán comienzo con usted Cristian Maestra mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien tiene un 8 Si Ahora va usted Alfredo Maestra el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción Tienen 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted Larín Maestra lo mío es diferente es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego hace una explosión real Impresionante le voy a poner un 10 por efectos reales Si Cheilo deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos Qué rica Abuela me regalas la cáscara de tu banana Toma hijito Gracias abuela Qué rica la cáscara Larín y Alfredo juguemos a escondelero Si Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor vamos a la habitación Amor pero y el niño No te preocupes por el niño mi amor que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Si pero hoy me guardan la cáscara Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido Larín Larín A comer Mira por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín a comer Si mamá pero antes de comer voy a recoger mis canicas y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo al fin me escuchaste Larín cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Si, si, si quiero No, 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 no 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 No, no No, no, no Aquí llegó tu masoquista bebé Niños Pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este El payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez Vuelvo a perder Nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo A mí Véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues Deme otro número Quiero la jirafa Te ganaste Esta Deme otro Quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted Niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? Chenlon Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Remolacha Uvas Toritos flamingo Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado Mamá te presento a mi novio Hola suegra ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que le vaya a dar permiso Me grita ya deje el drama le traje esto también Uy y tan joven que está ¿Ves mamá que no está tan mayor? Vámonos al cuarto mi amor ¡Judy! Estos billetes son falsos son de los que venden en Amazon saca ese viejo pícaro de ahí Yo me tengo que ir ¡Cambemos el árbol de Navidad! Pero si hoy es noviembre Eso no importa yo quiero armar el árbol Pongamos las luces Larín tené cuidado te puede agarrar la corriente Pongamos los adornos Listo ya lo terminamos Le voy a hacer una broma con una mecha Niños ¿Y cuál es el desorden que tiene? Larín ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito Está bien mamá Teta, teta Vaya te voy a acostar en la camita ¡Ay no! Está llorando Quizás tiene hambre Toma la pachita No vayas a vomitar Lo que faltaba ¡Ay no! Hoy no me digas que te cagaste Ni modo te voy a cambiar Ni modo ya lo inicié tengo que terminarlo Ahora comprendo donde guarda el agua mi mamá cuando se le va Mamá ya vengo a ir a ver a mi novia a su casa Hija vos bien sabes que a mí no me gusta dejarte ir sola cuando vas donde tu novio Llévate al mudo así él me va a contar a mí si hiciste algo indebido con tu novio o si él quiso sobrepasarse contigo Está bien Más tarde regresó el mudo apresurado a contarle a la mamá algo que había hecho su hija ¿Qué pasó? ¡Se besaron! ¡Ay no! ¡Ese desgraciado le besó la pubis a mi hija! ¿Y vos qué hiciste el mudo si estabas ahí presente? Larín ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá! ¡Sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! ¡No me hace llorar Larín! Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¡Así! ¡O más cebolla Larín! ¡Ah ya sé! Tú lo que quieres es que apriete la cebolla y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Hirmano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? ¡Sí! ¡Pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Pum! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Este larín no lavó los trastes como le dije! ¡Larín no voy a lavar los trastes! ¡Uh no! ¡Mi mamá está enojada! Voy a ver qué pasa ¡Ay! ¡Uy! ¡Se me trabó un huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Ay! ¡Ya me duele! ¡Cabal! ¡Aquí estás! ¡Be bien! ¡Dije yo! Quiero que te levantes de esa banca y vayas a ver el desorden que está en la cocina ¡Sí mamá! ¿Y qué pasa? ¿No te puedes levantar pues? Parece como que si tuvieras los huevos pegados ahí ¡Creería que sí mamá! ¡La piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! Voy a cambiarle la piñata real por esta de hierro pero antes hay que forrarla ¡Son punas cambiados! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya lo encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¡Terminé! ¡Aquí amortiguadores a la cama! ¡Es que anoche mucho rechinaba! ¡Y mira! ¡De esta manera tiene suspensión! Voy a ir a cocinar mejor ¡Y esto! ¡Ah! ¡Huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas ¡Vamos a comer! ¡Amor! ¿Y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! ¡Con estos perritos no vas a tener problemas que caigan en todos lados! ¡Ay señor! ¡Dame paciencia por favor! ¡Papá! ¡Gracias por el cuaderno! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡No! ¡No! ¡Y esto otro! ¡No! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¿Y eso hermanita que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior? Gente suscríbanse si creen que es mi hermanita ¡Eh Junior! ¿Y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Eh sí! ¡Tengo una idea! ¡Yo sé repostería! ¡Repostería! ¡Sí! ¡Hagamos galletas de Larín Junior! ¡Eso sería un éxito! ¡Galletas de Larín Junior! ¡Pero si a vos nadie te conoce! ¿Quién las va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? ¡No! ¡Esa no! ¿Y qué te parece estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno pues entonces hagamos corazoncitos para los enamorados ¡Eso ni siquiera son corazones Junior! ¡Pensá en otra cosa! ¡Ah pues entonces vendamos nuggets! La verdad que vos solo tenés ideas rancias Junior ¡Nada te gusta! ¡Alfredo pedo! ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! ¡Rápido! Anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí ¡Sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! Larín ya me voy para el mercado ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree el estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Alarín! ¿Con que usted se siente estúpido? No señorita pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie ¡Uy! Ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar ¡Aaah! Bueno lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ay! Me dieron ganas otra vez ¡Aaah! Lo voy a tapar de regreso no creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena ¡Uy! Arena quiero hacer un castillo ¡Hey! Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí ¡Mamá! ¿Y esto qué es? Eso es barro hijo no es nada malo ¡Esto no es barro! Ya me llené pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde yo había dejado yo había dejado unas gomitas aquí ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí y espero que nadie se las coma como que alguien está de mañoso aquí hoy he puesto estas gomitas rojas acá porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él galletitas cuidadito larín con agarrarte estas galletas porque si no ya sabes verdad mejor le voy a pedir una mamá ¿me puedo comer una galleta? no bien mamá por favor solo una que no dije quizás fui muy dura con él está bien larín comete una galleta sí me dijo que sí vamos a agarrar una galletita ¿qué? siempre meten hilos y agujas en las cajas de las galletas estas son las cenizas del abuelo y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida lo siento abuela ¿y por qué me están echando ese polvo? ah es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar desgraciado no no con la chacla no ¿qué? no era leche en polvo con razón sabía viejito hey Larén ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? me las comí ¿te las comiste? sí es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía te nace un árbol adentro del estómago ay no me estoy sintiendo mal ay me duele el estómago me salió me salieron por los oídos las ramas Junior yo te dije Junior me estás saliendo por la nariz no ahora solo te quedan dos orificios la boca y el no no ay 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 Junior yo quiero una rama también yo cuando hago limpieza y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo y otra vez quedó una rayita bueno ni modo lo intenté mi mamá y esta rayita de tierra quizá no se recogió bien lo voy a hacer de lado otra vez no se recogió bien lo voy a seguir intentando no me importa que sea infinita y que te pasó amor es que me estoy sacando los pelos de la nariz todavía tengo más y todavía faltan amor y hasta canas tiene llana nariz ya vas a terminar amor si ya voy a terminar amor listo terminé si así es de peludo de la nariz no me quiero imaginar de otro lado bueno y este acaso piensa que no lo vi ay no yo creo que mi mamá no se dio cuenta hasta me voy a acomodar para ver a que hora se anima a darme la moneda este si que no tiene cara pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me de la moneda ay mi mamá no se va y ya siento hambre ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda dos mil años más tarde verdad que vos tenés la moneda si o no si yo la tengo eso te costaba decirme más que perdimos una vida esperando mamá mamá puedo salir con mis amigos vamos a venir temprano no mamá por favor vamos a venir antes de las 12 dije que no larín y no es no que fue ese ruido pensé que estabas haciendo desorden yo amor que pasó vení al cuarto que ya es hora está bien amor y ahora qué vamos otro ratito no ahorita estoy haciendo limpieza no hombre deja la limpieza para después va a ser rapidito va está bien amor amor otra vez no ya me siento cansada ya no quiero bien hombre ya estuvo amor estoy cansada ay que rico el masajito ya no ya me siento cansada no amor otro ratito ay no ese ruido es como de una inyección si yo creo que mi mamá me quiere inyectar y a mí no me gustan las inyecciones hijo te voy a inyectar para la calentura que tenés la digno te voy a doler es para la calentura hijo déjatela poner es por tu bien hijo ya te dije que no te va a doler y a dónde se habrá ido hoy si no te me escapas larín niños compré cangrejo para cenar no lo vayan a estar agarrando porque lo van a morder no mamá mucho mucho más tarde hermanos saqué un cangrejo larín anda a guardar ese cangrejo te va a morder no no pasa nada te va a morder tené cuidado hermano yo te dije que te iba a morder mamá 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 y qué está pasando niños mamá mamá me preso yo todavía te dije larín que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar ay no y hoy qué hago con este niño tan tremendo ponelo en el suelo para que te suelte no se va no se va tomate el chanclazo por necio ay mi manita vamos a ver qué está haciendo junior junior qué estás haciendo es que pensé que estabas haciendo otra cosa si soy mal pensado pero y si ahorita lo está haciendo de verdad ahora sí va vaya junior ahora vamos a pintar la sala te voy a echar un poquito de pintura acá y te voy a dar este rodo para que pintes arriba sí papá ahorita tené cuidado junior no te vayas a caer muy fácil está esto qué hiciste junior no puede ser se me cayó más que ahí viene tu mamá apurate a limpiar ahí viene mi mamá ay no esto no sale santo dios y este desastre bueno al fin se cambió de vestido qué decía vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta larín papá es algo que me quiere pegar sabes qué mamá mejor sorpréndeme que te sorprenda querés haberlo dicho antes larín trajo la tarea maestra se me olvidó la tarea ay otra vez a dirección director aquí le traigo larín otra vez bueno larín y usted por qué nunca trae la pincha tarea director es que yo sí hice la tarea pero se me olvidó qué casualidad que siempre le pasa algo la primera vez se le mojó la tarea la segunda vez se cagó en ella la otra vez se le quemó y la última vez se la secó y la traía toda fea es más ahorita voy a llamar a su mamá no director por favor no la llamen con que olvidaste la tarea no mamá no no mamá no aquí está la tarea mucho mango come este niño mamá puedo salir con mis amigos vamos a venir temprano no mamá por favor vamos a venir antes de las 12 dije que no larín y no es no qué fue ese ruido pensé que estabas haciendo desorden yo qué aburrido está ah con que larín está aburrido toma para que te entretengas y también te compré el jabón de colores para que dejés de estar aburrido y aquí están estas escobas para que dejés de estar aburrido y si aún estás aburrido aquí hay tránsito mamá se van a quebrar y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil está bien así larín o seguís todavía aburrido no mamá suficiente para divertirme todo el día ah quiero cereal si hijo ahorita te sirvo el cereal y la leche si hijo ahorita uy de esa bolsa sale de todo vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá mamá se acabó el agua del garrafón no te preocupes hijo aquí la voy a llenar yo mamá se fue el agua y hay que regar las plantas no te preocupes hijo aquí voy a regar yo las plantas mamá ya no hay gasolina para la podadora no te preocupes hijo aquí tengo gasolina mamá no hay olor para el piso ay hijo no te preocupes aquí tengo olor yo larín ponele el aluminio a la cocina chelón dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere listo te voy a dar este guante de aluminio con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio cualquier cosa ponele aluminio las papas para hornearlas ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente jajajajajaja y esto larín vas a comer ya voy mamá solo termino esta partida larín la sopa ya estuvo no vas a comer ya voy mamá tranquila solo termino anda lávate las manos que ya estuvo la sopa ya voy mamá que no puedo perder vas a comer o no ya voy mamá ya casi siempre lo mismo con este niño pero ya va a ver ay no ya me dio hambre voy a ir a comer y esto creo que estas buscando esto verdad yo todavía te dije que comieras temprano pero por no hacerme caso hoy comas ese maldito nintendo ya me voy larín ahí haces oficio ya se fue pobre mojo uy pero que linda esta esa mamacita a las mujeres siempre les gustan los hombres buenos y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos tranquilo amigo yo le ayudo muchas gracias amigo nunca nadie se había preocupado tanto por mi amigo quiero ir al baño ayúdeme a limpiarme vamos pues yo a este lo conozco si si también yo tengo que acordarme o no voy a dormir alto no no te conozco yo yo creí que si uy pero que linda esta esa mamacita a las mujeres siempre les gustan los hombres buenos y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos tranquilo amigo yo le ayudo muchas gracias amigo nunca nadie se había preocupado tanto por mi amigo quiero ir al baño ayúdeme a limpiarme vamos pues hey larín juguemos twister y como se juega eso junior lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita y en el color que te caiga ahí vas a poner la mano va démosle pues hey tenés que poner la mano en el rojo y donde está el rojo what the fuck otra vez de enfermo junior que paso no vas a tocar pues junior vamonos inmediatamente para el doctor no me habías contado que tenías gripe verdad miren la tina de kiwi yo se que muchos quieren saber como kiwi llego a nuestras vidas esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando el era bebe el video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida el pensaba que yo era la mamá y así se veía 20 días después y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo y miren en este otro video como le gusta dormir con mi cobija y miren siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos y así es como actualmente está kiwi como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían entonces yo les dije regálenmelo a mi yo siento que le puedo dar una buena vida así que gente esa es la historia de kiwi hoy tengo ganas de orinar y el baño está ahí afuera y está oscuro y me da miedo ah ya sé voy a orinar en esta botella así mañana cuando me levante lo voto ay con razón me dolía el pajarito si es que era casi un galón de orines bueno lo voy a dejar aquí para votarlo mañana mañana uy a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada Junior a comer ¿y qué pasó? ¿no vas a comer? sí sí toma aquí está tu jugo de piña que feo sabe ese jugo mamá como ha podrido yo creo que es porque ya está vencido uno uno sí uno más cuatro otro más cuatro otro más cuatro y ahora para terminar otro más cuatro tenga aquí hay más cartas agarre más cartas aquí están todas tus cartas coman más cartas cabrón pues ya tenés para seguirte divirtiendo uno aló aló ¿quién habla? soy tu cuñado hombre no miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿y quién me va a pagar ese favor a mí? yo te lo voy a pagar está bien pues aquí está el dinero oficial hey sáquenlo hey vas para afuera y aquí está tu ropa ¿y ahora qué oficial? ya están libres te puedes ir listo vámonos hey y no me vas a pagar el favor pues y ahorita sí ahorita que nada es gratis en esta vida pasa esta es mi casa muy linda pasa no tengas miedo te mentí no tengo Netflix yo también te mentí me llamó Alexis Mierdinson sí que me vale permiso por donde David Pau mamá ¿y ella quién es? ¡Wish! Junior ella es tu niñera te voy a dejar aquí te portás bien lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡entrá! yo me voy ya porque voy unida hey ya que estoy aquí ¿qué vamos a comer pues? pues te me viene a mandar aquí a mi casa comete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿por qué hiciste eso? porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Wish! ¡Ey! ¡Mocoso! ¡Deja! ¡Ey! ¡Esto! ¡Esto! ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí dígame venga a traer al Junior pero yo que no lo soporto no puede ser no aguanto nada Junior siempre se porta mal sí dígame ¿qué pasó? pues mire como este mongo tiene mi casa ¡lléveselo! ¡Ay! no puede ser Junior otra vez en la casa me la vas a pagar mamá ¿y ella quién es? ¡Wish! Junior ella es tu niñera te voy a dejar aquí te portás bien lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡entrá! yo me voy ya porque voy unida ¡Ey! ya que estoy aquí ¿qué vamos a comer pues? pues te me viene a mandar aquí a mi casa cómete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿por qué hiciste eso? porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Wish! ¡Ey! ¡Mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí dígame venga a traer al Junior pero yo que no lo soporto no puede ser no aguanto nada Junior siempre se porta mal sí dígame ¿qué pasó? pues mide como este mongo tiene mi casa ¡Llévetelo! ¡Ay! ¡No puede ser Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! Cosas que pasan en la tienda Buenas me da un tomate aquí está gracias Buenas me da otro tomate aquí está gracias Buenas quiero otro bueno y por qué se que me levanté tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez bueno el que tiene tienda que la tienda pues Buenas me cambio este billete día 20 claro aquí está el cambio me da un pimiento verde aquí está niño pero tiene cambio ¿y de cómo es? día 20 no tengo cambio tienen tienda Buenas me da un plan aquí está niño son 50 centavos vaya niño tu vuelto serían 50 centavos para 1 4 para 5 5 para 10 y 10 para 20 ¿cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿aló? hola buenas señor Alarín por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares no muchas gracias ¿aló? mamá me cayó esta llamada y dice que es para usted señor Alarín no pierda la oportunidad ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta si no quiere por la buena va a querer por las malas ahorita mismo tenemos secuestrado a Alarín Junior la verdad que ahí queden se lo molesta mucho en la casa ¿aló? cortó ¿quién es? buenas señora como le digo no pierda la oportunidad ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta ay estos del banco no entienden señora como le digo como banco le estamos ay está bien ¿a dónde tengo que firmar pues? solo tiene que firmarme este documento y listo ah ahí le puse todas las tarjetas todas las tarjetas no puede ser me metió muchas tarjetas Alarín vení para acá ¿qué pasó mamá? ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile mamá mira la molly me está intimidando ¿cómo que te está intimidando? vos loco estás ya me dijeron que te vieron tomando en eso te gastas todo el dinero que ganas en la quincena ¿verdad? por eso no me apoyas a mí para nada en la casa mamá pero mira está bailando detrás tuya bailando mucho teléfono ya estás viendo alucinaciones porque madre solo hay una sígueme y en este caso soy yo y todo ese dinero molly dinero dinero es lo que nos falta en esta casa que no entendés que tu alma es mía no mamá ahora sí está bailando porque está bailando mírala la verdad que estás quedando loco que estoy loco sígueme muchacha yo le ayudo muchacha yo le ayudo ay no esta tiene esa gran cara otra vez me imagino que ha de estar celosa imaginándose un gran drama en la cabeza gracias muchacho feliz feliz yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer mira a mí ni para las prestobarbas ¿me das? cuando se te seca la tarea ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea ahora que ya salió el sol la voy a poner a secar yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿y qué estás haciendo Larín? secando la tarea mamá yo te dije que te llevaras la sombrilla sí listo ya se secó pero ay no siempre se arruinó ya me voy para la escuela mamá y llevar la sombrilla sí vaya niños les voy a revisar la tarea Larín trajo su tarea sí aquí está maestra ¿y esto qué es? maestra es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé pero pudo haberla hecho en otro cuaderno a dirección porque voy a volver a llamar a su mamá ya es hora que hagas algo por la vida anda a lavar al baño todo a mí todo a mí todo a mí todo a mí lo voy a ir a botar gracias Junior y es de sandía como a mí me gusta quizás no me lavé la boca no puede ser lo atropellé ey mira como me dejaste la bicicleta pero ahora tenés que pero esto no me va a ajustar pero eso no implica que le vaya bueno hablando se entiende en las cosas que le vaya bien amigo alguien que me ayude uy esos delincuentes llevan raptada a esa mujer lo voy a perseguir bueno y a este policía que le pasa no sé alguien que me ayude ¿y qué pasó con señor oficial? tranquila señorita vengo a rescatar no dejan de comentarme esto en mi último video hoy fui a hacer una caminata en la punta de una montaña y al revisar los videos encontré esta criatura muchos me comentaron que era un duende de las montañas o una simple muñeca que dejaron ahí por eso me metí a internet a buscar pruebas y ahí encontré este video vamos chicos vamos juntanos ven y González nos vamos a sentar vamos a hacer una ronda de masaje y vos González acá atrás mío hay más en la clavícula no tendríamos que estar practicando a put cerralo dale dale métela 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 profe llame en una ambulancia fumó un porrito vamos a jugar a put la pelota vamos a usar esto de pelota equipo llegamos al gran campeonato necesito que se pongan las pilas necesito que se pongan las pilas la pregunta es quien revuelve bueno se corren todos cuatro vueltas dale 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 corre 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 ay no boludo no tengo más espacio voy a borrar toda esta mierda que saqué este es el tres medio chiquito el cristo no Matías medio chato chato llegamos al cristo redentado no se cansará de estar todo el tiempo así con los brazos y como lo subieron por el ascensor cuánto cuesta el turcito este cuatrocientos reales cuántos son en pesos argentinos como cincuenta millones pero dónde estabas te estábamos esperando puedes comprar esto flaco es la séptima maravilla del mundo y la octava soy yo Matías hay que tenerle respeto ¿sí? gracias sí, perdón Antonio todo el mundo toda la casa Antonio tío pregúnta hola hola sí, ¿qué pasó? ay estaba buscando una pelota que se cayó ahí tenés toma harto que me tire toda la pelota todo el tiempo ay, pero esa no era mi pelota era un azul se debe haber caído al otro vecino chao mi pelota ay, hija perdón Mati ¿seguro no te ayuda a bajar las cosas? que no no seas hincha pelota te dije que no Matías si no se corta te ayudo te dije que no niños de antes en un supermercado quiero comprar estos caramelos patatas y unas pipas vamos a ver las pipitas ahí está uy, que ricos los caramelitos jaja joder ahí está uy, patatas ¿cómo te vas a poner? jaja ¿cuánto dinero cuesta? 4 con 30 toma niños de ahora en un supermercado sí, ¿qué pasa? chatunga hola mira, el tabaco de la cachimba y el red bull pero niño ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 pues lo siento pero el tabaco no lo puedes comprar ¿cómo que no? no, tienes que ser mayor de edad sí, hombre ¿por qué? mira, voy a llamar al encargado llámale, llámale que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor pásese por caja 4 gracias hola, Maite ¿se puede saber qué está pasando? el mocoso este que quiere comprar tabaco para la cachimba niño, tú eso no lo puedes comprar pero bueno, ¿cómo que no? pero bueno, seguridad seguridad los de la primera fila comiendo en clase oye, Andrés que en clase no se puede comer joder, macho, profe no, es que tú te piensas que esto es el Burger King o algo es que tengo hambre los de la última fila comiendo en clase guau qué pintaza Laura pásame el ketchup porfa toma es que me estoy haciendo aquí una tortillita toma gracias oye qué bueno el profesor este que no se entera de nada ya ves no se entera de nada cuando sales al recreo en el colegio ¿y vosotros qué habéis traído para merendar? pues yo cereales yo un helado de fresa pues yo un bocata de salmón ahumado que es más nutritivo pues mi helado está más rico pues me da igual ahí va por ahí viene rulas ahí va comeros la merienda rápido que si no nos la quita sí está frío que viene ¿eh? ¿qué hacen los chavales? estamos merendando ¿ah sí? ¿qué están merendando Santi? helado de fresa y no te voy a dar ¿qué no me vas a dar? trampa mi pelo niños de antes en el cine siguiente yo hola pequeñín quería dos entradas para las aventuras de Peppa Pig gran película perfecto voy a poner esto para estar más alto ay qué guay qué ganas de que empiece la peli chicos a Peppa le encanta saltar en los charcos me hago pis vamos Peppa Pig tú puedes a ver niño nos callamos ya un poquito perdón perdón es que la peli está muy emocionante hay que ver con el crío niños de ahora en el cine siguiente me pasa gorrilla hola hola escúchame pongo tres entradas para la película que más miedo de a la que salió hace tres días esa esa bueno bueno vamos a ver la peliculita la cachimita las palomitas perdona en el cine no se puede fumar cómo que no anda a tierra que te enchufo vale vale mira mira joder colega vea tostón de película macho sí cómo que sí toma hombre a ti cuando el profesor hice la nota del examen bueno vamos a ver segundo C ya tengo las notas de vuestros exámenes y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros es que yo creo que si estáis tomando el curso a cachondeo pero qué dices no hables tanto porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento así que vamos a empezar Javier Domínguez yo un tres con uno verás que alegría se lleva tu madre Javier Daniel del Olmo aquí otro tres madre mía parece que lo regalan Santiago Figueroa anda mira el charlatán ¿cuánto es uno más uno? dos pues esa es tu nota Santiago ¿cómo? venga ahora si quieres habla Paula Chamorro tiene su la mía no la digas en alto porfa que lo diga más alto no 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 tienes un 4 con 5 madre mía Paula carnitos no te harías tanto porque tú tienes un 0 los de la primera fila comiendo en clase los de la última fila comiendo en clase bueno bueno menudo filetaco Paula dime Javi me pasas el ketchup porfa no yo tengo la salsa barbacoa el ketchup lo tengo yo Javi toma gracias tío a ver alguien ha pedido croquetas de jamón aquí marchando gracias y un poquito de pan cuando puedas los de la primera fila copiando en un examen Javi no estarás copieteando en el examen eh no Javier dame la chuleta no por favor Javier dame el chuletón los de la última fila copiando en un examen es que no he estudiado nada eh espera ahora si Paula la pregunta de la revolución industrial ¿sabes en qué página está? dame un segundito Javi que estoy buscando en google la pregunta siete espera Javi que yo lo busco oye Siri ¿en qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 vale 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 de locos ¿en qué año te han escuchado? joder Paulita estás sorda eh 1760 vale gracias cuando te encuentras a tu profesor en el supermercado una de estas Javi Javi ¿qué? ¿ese no es tu profesor de matemáticas? sí sí pero no le digas nada por favor hijo que sí venga vamos a saludarle mamá por favor no que sí que ya verás profesor aquí aquí hola hola que guapo es en persona ¿no? estoy bien mamá por favor que es mi profesor hola buenos días hola bueno tú debes ser el profesor de mi hijo ¿no? sí sí soy yo bueno yo soy la mamá de Javier ¿qué tal? muy bien muy bien ¿qué tal Javi? mal y bueno ¿qué tal soporta el crío? fenomenal ¿verdad? bueno últimamente soporta un poco regular ¿eh? ¿cómo? bueno me distraigo un poco bueno pero en el último examen saca un 8 ¿no? me dijo no no bueno en el último examen tiene un 3 ¿cómo? Javier eso es verdad no no pero es que Javier tu madre no se la puede mentir bueno vámonos ya ¿no? por problemas hormonales a las mujeres nos salen este tipo de granos granatos enormes va el típico de tu clase y te dice que tienes un pedazo de grano no me jodas no me jodas que tengo unos granos que son enormes ¿no los se viste? cuando ponen una película de miedo en clase bueno hoy como tenemos una hora libre vamos a ver una película ¿vale? ¡ojo! ¡vamos niños! ¡bien! ¡toma! bueno a ver ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas Peppa Pig y sus amigos Mickey Mouse y sus Mickey herramientas ¡nojo profe! pero esas son un truñamen rulas son las que tenía por casa ¿vale? ¡o vaya películas colega! pues si no te gusta te vas y no ves la película bueno bueno tranquilitos hombre ya con el rulas bueno seguimos Peter Pan 2 o un silencio oscuro en la noche esa esa tú de miedo no no de miedo no sí sí de miedo sí voy a apagar las luces para que dé más miedo dale dale teacher que miedo que me da susto madre tú me está dando miedo hasta a mí goleguita bueno bueno venga que empieza niños de antes en un restaurante muy bien y para el peque pues mira yo voy a querer el menú infantil que viene con macarrones fanta de limón y de postre un helado de chocolate perfecto en 15 minutos le traemos todo ¿vale? vale gracias que rico niños de ahora en un restaurante muy bien y para el peque ¿cómo que el peque? te enchufo así con la carta eh sí sí perdón perdón mira que no me calientes tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha con una patata más grande que haya eh y rapidito eh vale vale sí enseguida te lo traigo a ver el camarero aquí se puede fumar no lo siento venga perfecto pero hijo que te han dicho que no te quieres callar mamá que tengo que probar mi nueva cachimba a ver por favor voy a poner un poquito de música relajante que estás tú muy apagado van con motor a la chuleria cuando castigan a toda la clase por tu culpa el ejercicio al profesor le huele el aliento ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho que me huele el aliento? ha sido se sentados todos hasta que no salga el culpable no nos vamos al recreo eh pero profe tenemos hambre me da igual Paula y yo tengo todo el tiempo del mundo así que yo me voy a ir comiendo mi bocata y mi zumito de naranja pero profe vámonos ya primero que salga el culpable y luego nos vamos al recreo ¿vale? oye decirlo ya que me quieren al recreo se está acabando el tiempo del recreo eh eh Paula guarda el bocata pero si tú también estás comiendo perdona pero yo soy el profesor ¿vale? yo sé quién ha sido no no Santiago ¿quién ha sido? Javier ¿quién? Javier perdón ¿dónde vas? ¿dónde vas? porque me huele el aliento ¿no? un poco pues toma para que lo hueles un poco más esa película está metraña mami esa película oh mami eh mira esa es mi novia te la presento ay pero deja verte de cerca mi niña Dios mío papotico pero brindale algo dale agua Dios mío agüita para la princesa vamos sacame esa mancha vamos sacame espuma mamí ¿qué tú estás haciendo? eh no no papotico viendo si la novia tuya sabe lavar mami Dios mío mi novia no vino para ahí vamos espérame eso vamos vamos enséñame vamos papotico se levantó mami eh es viendo si tu novia sabe cocinar papotico ay Dios mío mami pero que mi novia cálmalo que está llorando vamos cálmalo se cagó se cagó mami ¿qué tú estás haciendo? eh ¿qué pasó? mami no es posible que yo traiga a mi novia aquí y tú la pongas ahhh ay mi amor te dijiste espérate bueno sí ay mi amor está frío y caliente yo sé y los declaro marido y mujer pueden besar a la noche que aburrimiento película se di película película se di güey película güey menor tengo los últimos que salió en Hollywood pero deje ver enseña la mercancía ¿tú tienes niños? sí sí hay unos cuantos chiquillos en casa tranquilo que te tengo la película correcta tengo a Buscando a Ñemo en el mal clitoriano película de última gama ¿Buscando a Ñemo? ábrela ábrela es 3D es 3D manito sin lente no no que los hijos míos no saben nada tranquilo tranquilo no tiene otra no tiene otra tengo a Jailín, Tecachi y a Anuel en intimidad al final sale a los Pokémon el final de esa película los 3 juntos no 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 pero en mi casa vive mucha gente tranquilo no me la espada yo tengo más ¿tienes otra? ¿tienes otra? te tengo la última reencarnación de Akira Dorillama su último pensamiento la bola del dragón apruebe esa ¿la bola del dragón? sí 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 es de la que yo voy a ver en mi casa hablamos luego series películas series cacaroto por fin cacaroto déjame abuquecijo a su madre déjame abuquecijo a su madre ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir, siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande para eso, ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo me da frío Y cuando me arropo me da calor Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor Buenas noches ¡Mami! ¿Y ahora, papotico? ¿Qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme Claro que sí, mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Ay, mamá, el calor Agua, agua, agua No, pero hay todo el colmo ¡Mi amol! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina? ¿Tú quieres saber por qué? Sígueme y lo descubrirás Mírate el clóset, nuestro clóset ¿De qué está lleno? De mi ropa ¡Guau! ¡Siento poder! Bienvenida a nuestro segundo clóset ¿Qué podemos ver aquí? Mi oficina ¡Qué observadora eres! ¿Cómo tú la ves? Mi ropa interior, baby Entonces, mujer ¿Dónde pongo mi ropa? Hablo con Bulma Para que me la comprime La Corporación Cápsula ¿Eh? Oh, ya tan ready Está bien, mira Yo te voy a hacer un espacio en el clóset Y ya ¡Qué chobero, miro mío! Huelen como a chuleta Mami, échale un ojo al del internet Y yo Mi amor Si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo No te pases de ver La puta madre que lo ha reparido Re tarde ya Pará, tranquila Calmate, Mari Escúchame una cosa Ahora cuando te vayas Me cerres la puerta, porfa Que me va a hacer una japa Wow, otra más Te falta dos bajas Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me está comenzando a doler ¿Qué es el pecado? ¿Qué me dice? Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí Y tú estás usando de mí Ay, 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 ay Nos vamos a desacatar durísimo En mi casa no se come, Lidl Oh, está bien Tú vas a ver Ven acá, manito ¿Qué es lo que tú te crees yo? Tú lavas ese carro con lo que tú te bañas ¿Usted cree que lo estoy limpiando demasiado? Tú estás tan frustrado Que hasta el clóset lo tienes en ese carro Abusador Es para ahorrarme tiempo, mi líder Para que sea tu casa Nada más para que sea tu casa Nada más te falta meterle una cama Ayúdeme y deje de estar quejándose ¡Guau! Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya Así está bien, mi amor Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer No, 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 no Embarázala Le estoy dando el aceite al bebé tranquilo ¡Guau! ¡Transformers! ¡Ay! ¡Tu primer gasecito! Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así Que loco con ese carro Tú vas a quedar loco con ese carro Te lo estoy diciendo Te voy a tener que llevar yo a un mecánico a ti ¡Ay, mi madre! Líder ¿A qué tú no sabes lo que yo aprendí? ¿Qué aprendió, Líder, ahora? ¿A ponerse brasileño? No, Líder Eso no Aprendí a hipnotizar gente, Líder Con una cuchara Líder Líder, usted siempre viene a saltarme con cosas Anoche hipnoticé a la mujer mía y pude salir Líder, pero va a salir ¡Ah! ¿Tú no me crees? Te voy a poner así, así Cuando te escuche cualquier palabra que tú me digas Está bien, le voy a seguir el vuelo La palabra plato ¡Tato! ¡Vamos a darle! ¿Sientes sueño? Cuando escuches el sonido del águila loca Levantarás los dedos insultando A quien te diga la palabra plato A la cuenta de 3 2 1 ¡Líder, pero ¿y cuándo me va a hipnotizar? ¡Ya, Líder! ¡Papotico! ¿Qué tú estás esperando? ¡Para ver esos platos! ¡Wow! Está bien, Líder Yo se lo dije Yo sabía hipnotizar ¡Ay, Dios mío, muchachos! Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, 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 no lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando las compras Se estaba acabando las... Teacher, ¿puedo ir al baño? ¿En inglés? Por favor, atención Leemos bien las preguntas Porque estoy viendo confusiones que vienen de no leer ¿Vale? Leemos bien las preguntas A ver, si no leemos bien las preguntas La respuesta va a ser errónea ¿Eh? Leemos bien porque no quiero mirar a nadie ¿Vale? Pero... A ver, antes de poner tonterías ¿Eh? Intentamos leer hasta el final ¿Vale? Que estoy viendo cada mierda, ¿eh? Pero cada mierda No quiero mirar a nadie, Raúl Pero... Pero bueno Hasta el final, Raúl Lea hasta el final la última parte Joder A ver, es que tenéis compañeros ¿Eh? Que por no leer la pregunta hasta el final Están poniendo cada bazocia Que es que es para mear y no echar gota Hasta el final, Raúl Coño, que no es eso La recuperación es el lunes que viene ¿Vale? Bueno, ¿y qué contar del teorema de Pitágoras que no sepa...? Chicos, se acabó la clase de matemáticas Clase de plástica Por favor, sacamos los dispositivos Hoy toca edición de fotografía Ay, mira Pedro La nueva tablet que me han comprado esta semana Tiene 200 pulgadas Wow, qué pasada Pues mi padre esta semana me ha comprado 7 móviles De hecho, mira Hoy me he traído este Un Realme Tiene unas funcionalidades que son la bomba Uy, ¿y qué es lo que hace? Mira, mira, posa Vas a alucinar Mira, ahora que estoy viendo la foto Esta mochila parece súper barata Así que vamos a quitarla Y te dejamos la foto perfecta Para que la subas a tus followers Uy, qué maravilla Voy a pedirle a mi padre que me compre 7 Uno para cada día de la semana A ver, por favor Segundo C Clase de plástica Sacamos los folios y los lápices Señor Yo no tengo papel Pues le pides uno al compañero De toda la vida Sí ¿Me dejas un zolio? Yo tampoco tengo, tío Uy, este esternillante Esto Hola madre Me voy a mi cuarto Ha sido un partido muy duro Vale, cariño Taylor ¿Por qué tapas tu oreja, cielo? ¿Qué te pasa? Cielos, madre Me da mucha vergüenza Cariño, ya sabes que puedes contarme todo Puedes contar conmigo Mire, madre Me ha hecho un pendiente Oh, cielos, Taylor Has trasladrado tu oreja Lo siento Pero los chicos más guays de la escuela Lo llevan Y bueno, pues Será mejor que me lo quite Oh, no, 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 Taylor Tranquilo Ya sabes que si a ti te hace feliz A mí me hace feliz Está una bala Necesito mi escudo Detrás de la colina Hola madre Voy a dormir Adiós Sí, sí Hasta mañana Oh, jovencito Ven aquí ahora mismo ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué tú tapas tu oreja? No, nada ¿Qué pendiente? ¿Qué dices? No tengo nada Oh, sabré yo que soy tu madre Tú a mí me vas a engañar A ver No es necesario que A ver No, no, mamá Por favor, perdón Es que estoy hiperventilando Lo que se lleva ahora es la moda Son modernidades Sin gustos Pero quito ya si quieres Claro, una modernidad Mamá Es solo un pendiente No pasa nada Ni pendiente Ni pendiente No, no, mamá Lo dije, no, por favor Lo dije, no Que estamos haciendo mal contigo Que sepas que esto me duele más a mí que a ti Largo a tu cuarto Una Dos 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 Una Voy a darle un susto a mi madre por Halloween Una ¿Qué suena? ¿Por qué suena así? Madre, soy yo Oh cielos, Taylor, menudo susto has pegado a tu madre Oh cielos, tendrías que haberte visto la cara Doscientos 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 uno Doscientos dos Doscientos veinte Esta música me gusta más Doscientos seis, doscientos siete, doscientos ocho Doscientos No, mamá, 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 soy yo, soy yo, soy tu hija, soy tu hija, soy tu hija, mamá, de verdad, mira, 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 mira Mamá Mamá, es Halloween, hay que dar sustos, por favor, así que te gustan los sustos, eh Mira, toma, caramelo, 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 ya Últimas palabras No la sabotea, no Toma Ya voy aquí al arroz, pero... ¿Dónde está la cubana? Yo vengo de la isla, de la isla de Ajo, de fumar de... ¡Zamba! ¡Hostia! Que se me ha llenado de aire la copa ¡Hala! Menudo destrozo, macho, que de espuma, que ya me ha afeita hasta mañana ¡Qué barbaridad! La única rubia que no quiero caliente ¡Lo pillas! Jefe, la cuenta, pero quítale el precio, que es para regalo A ver, verás tú ¡Hala! Joder, macho, también es que da gusto, macho, que esto pesa y todo Oye, tú eres creyente, ¿no? Pues que Dios te lo pague ¡Hala! ¡Amén! Alabado sea el niño José Bueno, pues hemos llegado, eh Oye, me lo he pasado súper bien Sí, sí, pero has venido muy rápido, ¿no? Sí, pues no, no me he dado cuenta, eh Bueno, ¿quedamos mañana? Sí, sí, cuando quieras Anda, que no hay días Te abro casi que mejor que... Parece que... Por la sombra que hace calor y ya... Dios, por fin se va, por fin no veía el momento Oye, que me deja el bolso Mira, casi que mejor no me llames, eh Vale, vale Pero lo gusto que me he quedado 這一 Ah, que se va, bueno... Tres Más de un millón de personas han disfrutado ya viéndome sufrir Por esta mierda Así que no os podía dejar con las ganas de una tercera parte Así que vamos con ello en 3 2 1 Que a mi edad esté haciendo estas cosas Voy a tragar Lo peor es la primera vez que trago Va a faltar hasta aire Es el dolor En mis ocor Es el dolor de un hombre Hay que tragar El perro No Casi se lo come No sé si va a haber día 4 Déjese cabrón Déjese Por favor Visto el apoyo del día 1 Me dio la obligación de hacer un día 2 Así que os gusta verme sufrir Pues hoy no va a ser el caso 3 2 1 Una vez un hombre dijo Una vez un hombre dijo Que el miedo está en la mente Es que la voy a tragar Es que la voy a tragar La voy a tragar No se está mal Hay que pensar que no está malo Que rico Que rico Cada día mejor Vuelve una de las series más queridas de mi perfil Y es que vuelve El día 1 Intentando comerme esto Sin que me entrenar La última vez tuve que abandonar el reto Porque no lo conseguí Pero hoy me veo más fuerte No me veo más fuerte Mierda 3, 2, 1 Bien Vale Lo voy aguantando Creo que puedo aguantar sin agua No ha sido para tanto Camarero Waiter Caballero ¿En qué puedo ayudarle? Hay un pelo En la comida Le aseguro Le aseguro Tenga por seguro Que haré pagar al responsable De esa mierda Quiero usted invitado a la cena de hoy Por cielo Camarero Camarero Dibber Hay un pelo En negro En mi comida ¿Y qué? Mire Haga el favor De cambiarme el plato Por favor Joder macho Verás la pilar Colega Pili Pilar Macho Pero es que a tierra Es que se me quema el boniato A ver Pues que hay un pelo En la comida de la mesa 4 Pues que lo quiten pa' un lado Macho Alucino con la peña Tío De verdad Que no Que déjate Que quiere que le cambiemos el plato ¿Qué? Que le cambiemos el plato Por un pelo de mierda Se va a cagar Hombre Pili Déjale Deja chaval Hombre A ver El de los pelos Tú ¿Qué te pasa? Que esto se coge Se retira Y ya está Chaval Que no es pa' tanto Mire o me cambia el plato Le aseguro Que voy a Ya puede hacer vueltas Ya puede hacer vueltas También Wow Mirala Mirala Ya puede hacer vueltas Vela 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 Ay me va a chocar Me va a chocar Eso mi Salo Salo Me aprende muy rápido El último Era encestar La llama A su ex Yo no voy a llamar A mi ex Por el carajo Yo menos Voy a llamar A mi ex El ex de Adri Tiene que volver A escuchar su voz Lástima No Mi ex No me merece No quiero alegar El día A mi ex Hora de llamar A tu ex Aló Aló Hola Para que me llames Si me haces Ese favor Que te pedí Deje de estar jugando Que pedí Eso Tú nunca me escuchas Y me haces los favores Bórrame Elimíname Bloquéame Pero ya te embaracé Y desembarazano Así que te aguanta Salomé ¿Qué tal si hacemos Tú y yo Una carrera En la piscina A ver quién gana? Ah bueno ¿Segura? Yo voy a ganar No yo voy Yo voy a ganar No yo voy Ok mi amor La carrera La carrera De aquí Hasta acá Cerquita Porque tú eres chiquita Vale Vamos a ver Quién gana Uno Dos Tres Gané 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 Trampa Gané No fue trampa No fue trampa Gané Yo nadie No No Otra vez Dale pues Ya Salomé ¿Qué tal si hacemos Tú y yo Una carrera En la piscina A ver quién gana? Ah bueno ¿Segura? Yo voy a ganar No yo voy Yo voy a ganar No yo voy Ok mi amor La carrera va a ser De aquí Hasta acá Cerquita Porque tú eres chiquita Vale Vamos a ver Quién gana Uno Dos Tres Gané 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 No fue trampa Gané Yo nadie No No Otra vez Dale pues Ya Amor amor Como hoy es tu cumpleaños Yo tengo una sorpresa ¿Qué? Tienes que escoger Uno de los dos papelitos Y ya te vas a dar cuenta ¿En serio? Sí En serio ¿Seguro? Mira Piénsalo bien Piénsalo bien A ver Bueno este Bueno mira ¡Viaje! ¡Sí! Nos damos de viaje ¿Dónde? Los cabos No Es un lugar que siempre has querido ir Pero no son los cabos Yo sé que te va a encantar Así que me voy a apagar Ya mismo Vuelve unos minutos Si quieres saber Dónde voy a celebrar Mi cumpleaños Oye carnal Está bien cheto No va a trocar La Rubicón Pero ¿Y la casa? ¿Cuándo la vas a invertir? ¿Qué pasó carnal? ¿Qué? Pues si hay prioridades carnal ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A ver Invertirle a tu casa Donde vas a vivir toda tu vida Donde es tu único rinconcito de privacidad Donde estás lejos de la sociedad Donde llegas del trabajo Y llegas a descansar cómodamente A gusto con tu familia ¿Qué prefieres? ¿Invertirle a la casa? O una Rubicón Que vas a estar endeudado toda tu vida Pero nomás para causar un buen estatus social con la gente No Pues la Rubicón carnal Pues si carnal No Tú tienes razón Hombre la neta Tú ni sabes vato No perdón bro Tú ni sabes de la onda Esa es la onda vato Bien bro carnal Tú no sabes nada Tú si le sabes carnal Ya ni te voy a subir ¿Qué? Ya ni te voy a subir No si Espérame No te voy a subir Ábrele No No te voy a subir Probablemente una piedra ¿Qué? Bajas carnal ¿Y esa truca? ¿Qué onda carnal? Pues es mío vato ¿Te la compraste? Ah pues sí carnal Está bien perrona va Sí felicidades carnal Muchas gracias carnal ¿Qué? Carnal ¿Pero qué es eso que ibas a ir? Ah esto? Sí Ah son las escrituras de la casa ¿Qué? Lo que pasa es que ahorita fui a dejarlas Mira carnal ¿Qué? De hecho mira Logré sacar tu colchón Ven carnal Ahí para que busques donde dormirte ¿Qué? Y pati ¿Y dónde te vas a acostar tú? Ah que pasó carnal Pues si en la camioneta carnal ¿Qué? Carnal ¿Qué? Pero hazme un canchillo al menos No 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 carnal ¿Por qué? Porque tú comes huevo Y te echas unos pedos bien hediondos ¿Qué? No 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 Nos vemos carnal Cábre ¿Qué? ¿Qué? No pues Pues déjame me acuesto Ah Aquí mero Eh pues aquí te más a gusto Vente más chido ¡Ey! 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 ¡No! ¡Bato! ¿Qué batrón? ¡Así no! ¡Bato! ¡Neme! Tú ni sabes nada de box ¡Bato! ¡Neta! Mira Primero la vestimenta Vato con unas botas Si te van poniendo Pa' que le des unos patadones Es más Vamos a subir Tú y yo al ring Vente Vamos a subir ¿Aseguro? Muy salsa Muy salsa Sí Sí Vamos a darle A ver si voy a calor Vamos a darle Está chile este vato Vamos a ver Por aquí Ponle, ponle, ponle Tú puedes Oh no Perdiendo O sea es la La 460 Oh 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 Chúsica ¡1! ¡VEA ¡ midstiene! ¡ 1500 ¡1! ¡1! ¡2! 10 cab Carrie Ando limpio verdad Ya Ya soy un bonito Hey Les ayudo No carnal No estamos bien Apartito no alarmas Andale andale Les ayudo Les ayudo Aparte ya no hay trapos Así está bien Ya carnal gracias Ya vamos a acabar Andale Estoy bien aburrido Yo les ayudo Andale Bueno Tráeme el agua El agua Bueno tráete el agua Si Lecho Si échale ahí Donde le estoy callando Si Si Era el carro Es el carro carnal Voy por más o que Que No 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 ahora si le echo Al carro Si Perdón Que parte Si Eh vato Es que ese vato se atraviesa Es el vato Pero es el carro carnal Pero le estoy echando al carro Pero el se pone enfrente Es que no me ibas a echar allá No acá ¿Dónde? Allá Por acá Bueno pues déjame el lecho Déjame el lecho Déjame el lecho Ahora si le voy a echar al carro Pues si pero quítate Porque si no te va a caer Quítate porque si no te va a caer Te voy a echar al carro Y porque el que me cuida Se duerme viejo Puros corridos más tumbados Y guatata 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 Dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco Dicen Dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco No 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 Pate pate Otra vez No Eh No 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 Eh 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Dicen Dicen que pa'l narco Dicen que pa'l No No A ver No 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 Es que ahí va Dicen que pa'l narco Y después que va Dicen que pa'l narco No pa' Hace cuenta que tú entras Dicen que pa'l narco Es que dicen que pa'l Es que no me sé la letra Dicen que pa'l narco Después dicen que pa'l narco Mira O narco dice Dicen que pa'l narco Espera cinco segundos Y luego dicen que Pa'l narco Pero si dicen o no Dicen que pa'l narco Dicen que pa'l narco Dicen que pal narco dicen que pal narco que onda viejo? tu quien eres viejo? yo soy la nueva promesa de los corridos tumbados corridos mas tumbados ea y viejo no viejo tu estas bien pirata viejo arre pues por eso empezamos por los pies no pues estos son los adidas los concha la colaboracion de adidas estos unos que te gustan dos mil, dos mil ochocientos yo no compro mi ropa unos tres mil pesos mexicanos algo bien y que? chorcito? no por chorcito pues este fíjate que lo compre cuando andaba allá en cancún en una tienda que se llamaba tulumcito dos mil dólares uy viejo algo bien algo tranqui algo tranqui playerita compadre ya vi ya vi aqui quieres traer la verde esta playerita fue un regalo fue un regalo compadre este fue un regalo el padrinito compadre ya vi la cadenita eh ya la vi eh ya la vi eh y esta que cuanto mas o menos? no viejo la neta viejo prefiero ahorrarme mis comentarios por cuestión de seguridad viejo dinos dinos cuanto mas o menos que? bueno unos trescientos 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 que? trescientos mil trescientos mil dólares? euros euros uy la gorrita es una basicona es una ney este fue un regalo un regalo de mi tio y que? cuanto mas o menos? no pues no se es que ya se murio mi tio y no tiene valor? pues no si tiene valor va pues se murio se acaba de morir de hecho pues se murio va de hecho debe valer mas ahora si men estas son las motos de los verdes locos men de los vatos que me pegaron la correteada a la vez pasada si es cierto si te acuerdas men ahora va la mia men por los vatos locos men no manches ahora si men vamonos men vamonos no hombre te poncharon la moto we fue el vato de los vatos locos vamos por el vamos a buscarlo vamos esta con ganas del dia no manches y luego esta fresco y luego esta bien poder el dia hey tuviste que nos ponchaste las motos no yo no fui botul mirenme a los ojos en serio mirenme yo no les miento que me caiga un trueno si yo fui pero yo no fui que me caiga un trueno neta que me caiga un trueno estas son las motos de los vatos locos men no no eh mira 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 la que se me estira mira los vatos locos men déjense a venir que rollo vato con que tu quieres formar parte de los vatos locos men simon carnal que hay que hacer chales vato pero tu no tienes pinta de malandro ese ese homie tiene pinta de fresa ese asi es homs pero no hay pedo te vamos a tirar esquina men a huevo que que se te vas a tener que aventar una misión venga vato tienes que marcar el territorio men propiedad de vatos locos men chucky pásale la lata chucky plátate men eh men esta mano no raya chales vato chucky te trajiste el acondicionador de tu jefa men no hay pedo men aqui traigo una crayola men plátate men a ver a ver a ver vente a la tienda vente men vente men vente men puros vatos locos men te la plátate men te la plátate men te la plátate te ganaste tu placaso men buenas tardes me vende una agüita fresca una agüita fresca si una agüita fresca por favor ah si pero es que ya no mas tenemos al tiempo ah mira ya 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 no esta helada ah mira pues fíjate pues me agarras unos hielos y me los pones ahi que no pero es que tambien no tengo hielo ahi oiga pero entiendas que se me diritti ahi tiene un agua fresca si esperame esperame si de limon ese es de limon verdad si de limon ahi te es agua fresca ah si usted tambien quiere un agua fresca que? tiene un agua fresca? que? que dijiste? ah que nada nada? nada? no 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 oh bueno pues son veinte pesos veinte? si ahi le va tenga no pues asi mero gracias esta buena que? y las ferias? que? no no tengo ferias asi mero que? que es? ahi ahhh y